Ahí ya voy, ahí ya, mira la portería, eso es, a ver, grande, buenísima, vale, calma. Venga, eso es, ahí, eso es, ya me voy, ahí, eso es, grande, cur, esa es, venga, eso es, ahí, eso es, ya me voy, ahí, eso es, grande, cur, esa es, lindo, bien, buenísima.